Este lunes vamos a reflexionar sobre un patrimonio que en Uruguay se vive de una manera especial. Lo pueden disfrutar y hacer un grupo de niños, un artista visual o un anciano en un parque. Es algo que en nuestro país constituye una forma de expresión muy popular y que llama la atención a quienes venimos de fuera. Nos vemos, o mejor nos oímos, el lunes próximo en otro episodio de Monumento del país.